hola bienvenidos a par site españa hoy os vamos a enseñar la sierra de calar y de sable recargable es un aparato dos en uno con guías de corte precisas y corte flexible cambio de función sin herramientas gracias al cabezal de sierra orientable y el encaje automático el interruptor de seguridad con regulación continúa el número de carreras seguimiento optimizado de las curvas del avance del cerrado acelerado gracias al movimiento pendular incorporado incluye dos hojas de sierra para calar para madera y para metal y dos hojas de sierra para sable para madera y para metal la empuñadura es suave con revestimiento antideslizante incluye una lámpara de trabajo led que se enciende cada vez que le das y se apaga automáticamente trae un sistema para cambiar rápido la hoja que se llama sunlock que permite cambiarla muy fácilmente girándola hacia la izquierda aquí demostramos lo fácil que se cambia de sierra de calar normal a sierra de sable viene muy práctico para cuando tienes que cortar ramas o tubos le cambias la hoja por la de sable que es un poquito más larga y funciona de maravilla y paso un poco a las características técnicas la velocidad es de 0 a 3000 revoluciones lo que tiene modo funcionamiento de corte fino y movimiento pendular y la capacidad de corte de sierra de sable es un máximo de 100 milímetros en madera y 50 en metal este aparato es compatible con todas las baterías de partsite x20v team pero no viene incluida ni la batería ni el cargador bueno pues con esto ya estaría todo dicho muchas gracias por vernos suscríbete si no lo estás y un saludo